El pasado mes de septiembre en la plaza principal, 8 de diciembre, se realizó la tercera versión de la Feria de las Artesanías en Cotoca. Se observó una gran variedad de trabajos en madera, cuero, plata, además de trabajo en cerámica. El señor Elvio Valderomar, presidente de la asociación Asoarco, manifestó que la feria fue todo un éxito. En esta tercera versión de la Feria Artesanal estamos teniendo una buena venta. Siempre estamos agradecidos con el señor alcalde y con todo su municipio, todos los que lo colaboran, porque realmente está colaborando con todo lo que es la cultura de Cotoca. Por su parte, los visitantes indicaron que Cotoca encontraron una gran variedad de artesanías para sus hogares. Hemos salido en familia para visitar Cotoca, pero mire, todo está bonito. ¿Cómo parecían las artesanías? Bonito, bonito, mire, hace harto que no vengo para acá y bueno, pues todo está bonito, lo he visto bonito. ¿Qué le ha parecido a la cantidad de gente que viene a visitar a los artesanos del municipio de Cotoca en su musical? Sí, mire, hay cualquier cantidad de gente, ¿no? Siempre la gente acude donde hay los trabajos hechos a mano, las artesanías. Yo realizo esos trabajos, hago los tipoi, los típicos, hago las camisitas típicas también, las camisas chiquitanas para niños, hago los tipoi también, todo típico, sí, todo pintado. También los abanicos son complementos de artesanías también. Bueno, le invitamos a Cotoca a ver las artesanías. Decirle a la gente que venga a visitar Cotoca, que es muy bonito, se va a llevar un buen recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!